Renovado esplendor esta noche hay en ti Que bonita que estás, que bien luces así Con el blanco marfil he vestido de tu maquillada muy bien y tu tapado azul Y los hombres se pedían mi suerte, lo común se transforman ante mí Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti Esta noche especial en que estás junto a mí Con mi amor a tus pies, aferrado de ti Ha de ser de los dos, para siempre verás Y que el tiempo no habrá de borrar nunca más Y los hombres se envían mi suerte Lo común se transforman ante mí Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti Y orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla ante ti Gracias.